Todo fue por una fotografía. Todo fue por una fotografía. Todo fue por una fotografía debido al racismo que destapó la imagen. Los detalles te los contamos a continuación. Esta fue la fotografía por la que hoy Mesut Ozil se retira de la selección de Alemania. Foto, haz con quien aparece Ozil en la polémica fotografía. Hace poco más de mes y medio, tanto la Federación Alemana de Fútbol como los medios de comunicación germanos criticaron la fotografía que Mesut Ozil se tomó con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El jugador, de 29 años, tiene raíces turcas y en ningún momento le pareció faltar al respeto a nadie al hacer pública esa fotografía que hoy provoca también que se retire de la selección de Alemania. Ozil explicó a través de su cuenta de Twitter que la fotografía se la tomó por respeto a sus antecesores y porque, de haberse negado, le hubiera parecido una falta de respeto de él hacia sus raíces turcas. En la imagen se ve al jugador de la selección de Alemania con el presidente Erdogan, ambos sosteniendo una playera del Arsenal en la que se lee, Ozil, en los dorsales. La imagen se interpretó como un apoyo explícito a la campaña por la reelección del presidente turco, quien mantiene unas relaciones más que tensas con la canciller Angela Merkel. Gündogan, Ozil, Erdogan y Tosun, de Leverton, en otra imagen fuertemente criticada por los alemanes. Foto, el periódico, que dijo Ozil en su comunicado, primero, anuncia su retiro de la selección de Alemania. No sabemos si definitivo o temporal, pero sí dejó claro que no jugará con el conjunto dirigido por Joachim Low. El cual ni siquiera alcanzó los octavos de final en el pasado mundial en Rusia. Explicó que, para él, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia, Mesut Ozil, nacido. En Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, y quien es hijo de inmigrantes, se pronuncia por primera vez sobre esta foto que se hizo el pasado junio junto a Erdogan, acompañado del también internacional germano-turco Ilkay Gündogan. El estratega Low decidió mantenerlo tanto a él como a Gündogan en la selección de Alemania y debido a esto, Merkel pidió, en algún momento, que la afición dejara de abuchearlos cada vez que saltaban al terreno de juego. Es justo Mesut Ozil la máxima imagen de la integración en Alemania del mayor colectivo de ciudadanos de origen extranjero, los germano-turcos con tres millones y medio de personas, la mitad de los cuales conserva su derecho a voto en Turquía. Así es como inicia el comunicado Mesut Ozil, el cual puedes leer completo en su cuenta de Twitter arroba mesutocil1088, porque se retira por racismo. Las reclamaciones que recibieron él y su compañero Gündogan, no sólo al darse a conocer la fotografía, sino durante toda la Copa del Mundo en Rusia, fueron consideradas por Ozil como una falta de respeto y, principalmente, como una muestra de inminente racismo. El ayudante de Joachim Low en la selección de Alemania, Oliver Bierhoff, y el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel, llegaron a reprocharles a ambos no explicar el origen de la fotografía antes de disputarse el Mundial, lo que se interpretó como una forma de echarles las culpas por la eliminación. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco. Nací y fui educado en Alemania, porque hay gente que sigue sin aceptar que soy alemán, declara Ozil en parte del comunicado difundido en redes sociales. Hace poco trascendió, incluso, que el racismo también se hizo presente en la selección de Francia tras su título como campeona del mundo, pues muchos aficionados y especialistas criticaron que la mayoría de sus jugadores tuviera ascendencia africana. Podría interesarte, el racismo se hace presente en el Mundial contra un jugador hijo de refugiados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!